Ahora, le decía Alberto que ahí en la entrada del ministerio, del edificio en general, porque ahí coinciden dos ministerios, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, hay un arco de detectores de metales que todo el mundo viola. O sea, es cierto que esa primera revisión que se hace puede ser elemental, bueno, pase por aquí, pero hay un detector de metales, un arco, ¿por qué no pasar por ahí? ¿Por qué burlarlo si además se compró? No hay que licitarlo. ¿Por qué no pasar? ¿Por qué burlar ese trámite dentro del protocolo? La mayoría de los arcos de instituciones, de lo que hemos podido conocer, que son muchas, sabe puntualizar que muchos de esos arcos no le dan un mantenimiento requerido, no están en una condición óptima. Y peor aún, por el desorden de la formación de los miembros, que en su mayoría son, dicen a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, y hacen servicio de la siguiente manera. Hacen un listado de tía, Marjento Pérez, Carlos José, Pedro, si lo van rotando. ¿Qué quiere decir eso? No está calificado para conocer un tema de un arco. Por eso, observen que las diferentes áreas donde se brinda una seguridad especializada, esos cuerpos utilizan el término especializada. Si lo vemos seguridad aeroportuaria, seguridad turística, etcétera. ¿Por qué? Porque los miembros tienen que estar en una constante actualización para fortalecer las capacidades para enfrentar una situación en torno a los protocolos establecidos en la función que ellos están desempeñando. Entonces, esos arcos, en la mayoría de casos, señores, hemos hasta observado que personas entran, sea por una llave, cualquier elemento, sofita, y el mismo agente que está ahí le dice, pase, comando, pase. Según la actitud, si una persona hasta que va con un acompañante, le hacen hasta el saludo. Eso hay que tratar de erradicarlo acá, porque una persona va en un vehículo, vidrio tintado, un chofer, un asistente, se le monta con actitud, y dice, no, se debe ser, bueno, el asistente de X persona. Entonces, lo dejan pasar y le hacen hasta el saludo sin nada, porque todo es la percepción. Y no podemos vivir en pleno 2022, en instituciones, en la República Dominicana, si queremos construir y fortalecer la cultura en seguridad. Y para fortalecer la cultura, tenemos primero que educar. Un plan sin educación. Cualquier ámbito no sirve. Entonces, hay que cambiar unos serios criterios culturales. Yo tenía una anécdota muy buena que les puedo contar sobre seguridad en un evento. No voy a mencionar evento, ni de quién era, ni de la empresa, ni de nada, pero tú sabes que a mí me encanta trabajar todos los eventos con planta eléctrica. Una planta eléctrica es siempre lo más susceptible a que le pase algo, tanto por seguridad, que alguien pueda desconectarla cuando trabajas 100% con energía eléctrica, tanto por el tema de combustible mantenimiento. Entonces, siempre pedimos que nos pongan seguridad en la planta eléctrica. Pongamos un guardia de seguridad, de una empresa, lo que sea. Somos nosotros que lo pedimos a nuestra planta. Cuando llega el momento del evento, que hay que prender la planta, hay que revisar combustible, mantenimiento, van los técnicos de la planta, a nuestros técnicos la misma seguridad que nosotros decidimos, pedimos para poner ahí, no nos dejaban entrar. Personas completamente identificadas con los carnets y con todo. Claro, el personal de la planta dice, bueno, ¿cómo arrancamos este chorro si no le podemos dar on porque no nos dejan pasar ni echarle nada? Y se arma el liote feo ahí, al punto que cuando yo llego tampoco me dejan pasar a mí la misma seguridad que nosotros mandamos a poner. Y digo yo, bueno, pues si este es el tema de seguridad que nosotros tenemos, pues no podemos hacer el evento. Además, no sé para qué pusimos seguridad. Pero el caso es que el que estaba a cargo de la seguridad dice, bueno, pues si es así, entonces cogemos y nos vamos. Y ellos mismos, después de no habernos dejado entrar, cogieron y se retiraron. O sea, primero no dejan entrar al personal, después, cuando se molestan, se retiran y dejan todo abandonado. Y tal. Entonces tú dices, de verdad nosotros somos conscientes de los diferentes procesos de seguridad, pero ya no desde ni siquiera lo público. Yo voy a lo privado, a los mismos protocolos privados de una gran compañía privada. Si se prende fuego en un sitio, ¿qué tiene que hacer el personal? Si se escucha un disparo, ¿cómo tiene que reaccionar la persona? O sea, es como todo. Y luego nuestra actitud ante la autoridad. O sea, de llegar a una institución y no, a mí no me registra. No, a mí usted no me sabe de mentir. Acabamos de ver un video de un regidor que se negó a que registraran a no sé quién, no sé qué sitio fue, y le sobó una pistola en una oficina. Pero eso no fue hace un año, ni mucho después de lo que pasó con Orlando, fue al día siguiente. Entonces son muchas cosas, ¿no?, a nivel social. Así es, así es. En cuanto al tema del protocolo, ya decías, y creo que es algo importante lo que planteas, que una cosa es las normas y protocolos de seguridad de la institución. Mire, aquí hay un punto de emergencia, hay un punto de encuentro, hay que bajar por esta escalera, suena la alarma, etc. Y lo otro es un sistema o un protocolo de seguridad ejecutiva para el funcionario o el empresario, etc. ¿Qué pasa o qué debe hacer la seguridad cuando el empresario o el ejecutivo, el funcionario, le dice, no, 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 yo voy solo a la esquina, quédate tú. No, mire, yo tengo que ir con usted, no, no, yo voy solo con mi chofer, no vaya a la seguridad. Porque hay funcionarios que de verdad, por su naturaleza como ser, no les gusta estar acompañados, o no les gusta tener un círculo importante de seguridad. Otro por el novismo, no, no, yo soy más popular que nadie, quién me va a hacer daño a mí, no sé qué, no sé cuánto, no, no, a mí me cuida Dios y me cuida el pueblo y no sé qué, ustedes qué dicen allí, mira, ve con mi mamá del supermercado que yo estoy aquí, porque eso pasa. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué debe hacer el responsable de esa seguridad y protección ejecutiva de ese empresario o de ese funcionario? Ahí, Roberto, hay dos factores que se encuentran. Cada vez que se encuentran, tienen una coalición, porque ninguno quiere ceder. ¿En qué aspecto? Bueno, en la terquedad del protegido y en la capacidad de quien protege. Entonces, vuelvo y menciono el aspecto cultural. En la mayoría de los casos, Roberto, en la mayoría de los casos, mirá, rapí, la terquedad se impone al rol. Entonces, no comprenden tampoco que los excesos hay que, vamos a decir, felicitarlos, porque aquí también hay un tema que impacta mucho y es en el ámbito político. Usted ve hasta cualquier, por mencionar una posición regidora, asistente de un alcalde pedáneo, que es designado lo que quiere es una persona para ponerle un yaque, unos lentes negros, y yo tomo ese radio, pero no tengo que comunicarme, no, pero agárralo, porque eso es el que ve, dice que nosotros estamos, una comunicación satelital. Y ponte un apuntador, un IFV, ponte un audífono, el que sea. A veces puede ser hasta uno viejo que ni funciona, pero ponte... No relajes, no, no relajes, no. Miralba, miralba. No puede ser, señores. Pero es que la cultura de la magia no puede funcionar en la seguridad, no puede ser así. Es que aquí, Miralba, se da algo, en un término coloquial, un ventú, y eso no es que está. No es que está llamando la atención, porque ese sector hay que fortalecerlo. Si hablamos y hemos visto casos trágicos en el sector público, los tomadores de decisiones deben erradicar eso. El ser escolta y ser guardaespaldas no es lo mismo. Un escolta, un profesional, que sabe hasta la condición del tiempo, sabe quién ganó del Barça o del Real Madrid, sabe qué situación social hay, entró al portal de Roberto Cavalli, está actualizado en cualquier ámbito social. Bien. Escuchó, esto no tiene nombre. Eso es una escolta. Ahora, un guardaespaldas es una persona que le dice, montese ahí, vamos allí, y usted camina conmigo. Y en muchos de los casos, el escolta hasta le pisa los zapatos detrás del protegido, porque entonces va mirándolo, pero al no tener una formación, se despita, utilizando el término, y hasta comete hierro en el desenvolvimiento de su función. Entonces, tiene una actitud a veces poco agradable, pero hay un criterio acá que es que mientras más guapo tenga la cara, el físico y todo, ese es bueno. Les corta primero, hay que tener amoblado acá, el cerebro, y luego entonces las otras habilidades. No es cuestión de músculo, es del cerebro. Exacto. Qué bien, qué buena explicación ha brindado Alberto en torno al tema del protocolo, y es bueno que lo diga, y que haya evidenciado los problemas que se manifestaron ante esta lamentable situación, no solo en cuanto a la protección del ejecutivo privada o personal, sino en materia de seguridad de la institución toda. Yo estoy aquí en Los Ángeles, y estoy en un hotel, y que está en una plaza, déjame ver si puedo mostrarles, bueno, ahí ven más o menos la plaza, hay un Macy por ahí, esa publicidad no me la pueden cobrar porque no hay Macy en la República Dominicana, etc. Pero allá abajo está Volvo, Pinky, acabo de ver los Volvos totalmente eléctricos, full eléctricos, no híbridos, full eléctricos, espectaculares. Ya me dijo que los Osama Pinky llegan a República Dominicana dentro de tres meses. Voy a hacer un test con este, dos modelos maravillosos, Pinky, 100% eléctricos, los más grandes, con los más chiquitos. Ahora, aquí acaba de sonar, antes de empezar el magazine, a la una de la tarde, sonaron las alarmas, todo empieza dentro del hotel y fuera. Y yo había ido aquí al lado a comprar un café, miren aquí el vasito de café, para sentarme a conversar con ustedes, con un poquito de café, y le pregunto al señor, en un inglés mío, que es una cosa tremenda, ¿qué estaba pasando? ¿qué estaba sonando? No le da caso. Lo hacen habitualmente para que la gente esté atenta a la alarma. Por ejemplo, sonó la alarma y muchos de los que están en las tiendas, de las tiendas que están aquí alrededor, salieron al pasillo, al balcón que les mostré, salieron. Eso se probó, duró tres minutos, a los tres minutos se cayó, y una voz, por unas bocinas que hay aquí, explicó, esto es un simulacro, no sé qué, no sé cuánto, está marcado por donde usted debe, en el piso, donde usted debe caminar, hacia donde debe dirigirse, etc. Acaba de ocurrir aquí. ¿Cuántas veces lo hacemos? En nuestras instituciones, en nuestras empresas. Grigri, grigri. Déjelo ahí. Entonces, que esto sirva de experiencia, lamentable, lamentable que tengamos que pasar por esto. Y sobre todo sería mucho más lamentable, mucho más lamentable, que dentro de una semana, cuando ya un tema tape al otro y nos involucremos en otras problemáticas que tenemos en esta vida, nos olvidemos de Orlando Jorge Mera, nos olvidemos de las circunstancias en que murió, nos olvidemos de que hubo problemas en el protocolo de seguridad de la institución, y eso no es un atenuante ni constituye... Eso no tendría que traspasar, Roberto, pregunto a Alberto, eso no tendría que traspasar al mismo funcionario. O sea, el Estado no es responsable, en cierto modo, de la seguridad de sus ciudadanos, por encima de lo que pretenda un funcionario en particular. Yo lo digo porque en Estados Unidos entiendo que funciona así. O sea, tú puedes ser el viceministro de lo que sea, o el canciller de lo que no sea, pero a ti te pone la seguridad el Estado. Y el Estado es el que responde por tu seguridad, y es corresponsable de tu seguridad. Al punto que si esa persona, ese VIP, en un determinado momento quiere irse a tomar un helado, ¿cuántas historias hemos escuchado que ellos mismos tratan de burlar la seguridad? Porque la seguridad no está al mundo de ese funcionario. Está por encima de ellos. Mira, Piqui, y no hay que irse a Estados Unidos, que ese protocolo lo rige a raíz de unos desenlaces fatales que se han presentado a lo largo de los años en Estados Unidos. El servicio secreto impone, pero para esto más hacia una cultura similar a la nuestra. Vámonos a Colombia, vámonos a Colombia. Colombia, los candidatos, hasta los precandidatos, cuando van a iniciar, le asignan, para irme al tema político, le asignan una protección especializada.